¿Viste el salvaje que me secuestró? Siento que lo conozco Siento que lo conozco Y encima él me dijo que me amaba Mi hermano, no sabés cómo examinaba tu voz Él Es el asesino de tu padre Yo soy mucho guapo Busca como fotos de chicos guapos de las revistas Y yo soy una Él está buscando, hermano Digo, mi hermano Él es tu verdadero amado Estáis Ahí está No 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 Creo que te doy ya Pero no te olvides, te amo Te amo, te amo Yo soy una madre que vive Más no puedo vivir sin otra No se me falta el aire No se dio a mi sacar fuerza Por empezar, vos he llegado a los minutos ¿Qué nosotros no eres? Por robar mi vida Y nos olvidamos No se me falta el aire Por el campo de morrón Te comiéramos otra vez